Música Los actos programados comenzaron a las 11 de la mañana en la capilla del hospital de Santa Clotilde con una eucaristía presidida por Monseñor Vicente Jiménez Zamora y acompañada por la coral Tierra Verde. Tras la celebración eucarística se hizo un acto de homenaje a los trabajadores jubilados y la entrega del quinto galardón Santa Clotilde a María del Mar González Sánchez como auxiliar de enfermería que fue premiada por su labor humana, profesional y de entrega en el centro hospitalario. Y estoy muy contenta de haber recibido esta insignia de la Orden de San Juan de Dios que acepto con profunda gratitud y doy las gracias a todos mis compañeros Los enfermos son la parte primordial de mi trabajo y a ellos he dedicado los años que aquí he trabajado para lograr aliviar su dolor y su bienestar y conseguir su bienestar. En esta jornada estuvieron presentes la vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales María José Sáenz de Buruaga, el concejal de Protección Ciudadana, Familia y Servicios Sociales Antonio Gómez así como otras autoridades sanitarias y del Cuerpo de Bomberos que en el día 8 de marzo también celebran a San Juan de Dios como patrón. El hermano Juan José Ávila agradeció en este día tan especial la cercanía y la labor de todos así como dejó la puerta abierta a quien quiera colaborar y conocer más de cerca a la institución hospitalaria. Damos gracias a tanta gente que en estos 75 años que lleva el hospital de funcionamiento estamos aquí queremos continuar por lo menos otros 75 y para eso necesitamos profesionales necesitamos hermanos de San Juan de Dios que queráis seguir con esta misión evangélica. También fue un día para hacer balance positivo de los 75 años que lleva el hospital en funcionamiento y reconocer que a pesar de la crisis se mantienen los servicios. Se nota la crisis en los aspectos económicos y de funcionamiento. Tenemos que hacer lo mismo pero cada vez con menos dinero y en ese sentido tenemos que ser necesariamente más eficientes. Sin embargo en el número de derivaciones, en la tipología del paciente y en el funcionamiento pues la actividad se mantiene prácticamente constante desde hace como le decía 10-15 años. ¡Gracias!